Observando tu fotografía Me puse a llorar Pues no puedo acostumbrarme Al saber que ya no estás Daría todo lo que tengo y no tengo Por tenerte una vez más Te quiero tanto Que te extraño papá Extraño tus consejos sabios Tu mirada al hablar Es que te necesito tanto y tanto Y hasta me cuesta pensar Y al cielo ya tú te marchaste Como una estrella fugaz Te quiero tanto Que te extraño papá A cada instante Te pregunto adiós Porque te mando a buscar Que difícil es vivir Si tú no estás Papá Papá Donde tú estés Yo te pido Papá Dame consuelo Para continuar Esta vida que llevo No puedo vivir No puedo vivir Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Papá 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 Donde tú estés Donde tú estés Yo te pido Yo te pido Papá Papá Dame consuelo Para continuar Esta vida Esta vida que llevo No puedo vivir No puedo vivir Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Noic Si tú no eres Si tú no eres Si tú no estás Pañal Amor A za Mi amor Mça Mi amor Mi amor Bien Ha Dance Mi amor